José Lu no se llama Jovis, no se llama Mariano Nazario pero está facturando y le ha dado la victoria al Real Madrid tres puntos significativos muy importantes un delantero que está cumpliendo y está haciendo valer sus minutos cuando se pone a jugar el día de ayer anotó un gol frente a la Real Sociedad y rompió el partido es decir, lo abrió a favor de los madridistas recordemos que además José Lu también es canterano él no tiene la culpa de la planificación deportiva que se hizo esta temporada pero está cumpliendo y no hay nada que reprocharle es más, merece seguir jugando y teniendo oportunidades